¿Está usted satisfecho con la cobertura que le ofrece su aseguradora de riesgo de salud ARS? Háganos el feedback 829-451-3381 y durante el transcurso del programa le leeremos su opinión, su respuesta a esta pregunta. Repito la pregunta, ¿está usted satisfecho con la cobertura que le ofrece su aseguradora de riesgo de salud ARS? Vamos a ver, 829-451-3381 Esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, continuamos con el desarrollo del programa, mis amigos. Médicos amenazan con paralizar servicios a afiliados de ARS. El Colegio Médico Dominicano junto a 53 sociedades médicas de especialidades advirtieron que podrían paralizar los servicios a los afiliados a las aseguradoras de riesgos de salud en demanda de aumento de los honorarios por procedimientos médicos. El presidente del Colegio, Guadalupe Ariel Suero, convocó a los miembros de las sociedades médicas a una asamblea nacional el próximo sábado 13 de marzo a las 10 de la mañana para trazar y pautar el plan de lucha que seguirán frente a las administradoras de riesgo de salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social. Suero indicó que llevan más de una década con esta lucha en la cual son vistos como obreros que apenas le pagan 680 pesos por internar a un paciente por un día. Vamos a ver, vamos a ver qué opinan ustedes, Francis. Bueno, parece ser que aquí todavía no terminamos de entendernos el Estado y los gremios. Momento de crisis, momento de pandemia, los sectores empujando cada quien para su lado, en el medio desamparado y sin esperanza, el pueblo. Es un escenario interesante donde a mí se me ha pedido en más de una ocasión mi sacrificio, mis libertades y aún vemos que los especialistas piensan también hacer su agosto. En marzo. Los afiliados somos los más perjudicados. Los servicios que dice aquí, a sociedades médicas especializadas advierten que podrían paralizar los servicios a los afiliados en las seguradoras de riesgo de salud, demanda de aumento de los honorarios por procedimiento. Yo quiero que me expliquen. Si a la fecha se le está limitando a los médicos especialistas, a mis amigos, a nuestros amigos, a nuestros servidores de salud, porque cuando usted va a un especialista, la diferencia que usted pague prácticamente la consulta y lo que reciben de nuestra aseguradora parece ser que es un bono, no el pago o no la condicionante para poder tener acceso, porque otra cosa, no hay una regulación real y es lo que se requiere para analizar la ley, la norma hoy. Porque, señores, todo eso sale de nuestro bolsillo y nadie nos defiende. Yo tengo un seguro, aunque soy dependiente, pero a Dios las gracias, que en estos años no he tenido que usar el monto para compra de medicamentos y eso si usted no lo usó en este año se pierde. Entonces, entre ARS y especialistas, el pueblo sigue siendo el menos importante, que somos los que movilizamos la economía y atiendan. Las economías en los pueblos, en los países, no es de ricos. La economía se mueve por los pobres y por la clase media. Los ricos tienen una forma de vida, que si ellos pudieran vivir gratis para amasar el dinero, lo hicieran, porque se hace hasta san con el estómago. Hasta san hacen con el estómago. Ahora, el que no entienda eso, que no se le dé valor a la clase media y a los menos desposeídos, las economías no se mueven, búsquenlo. Eso es constante. Si de algo puede estar seguro el gobierno y Luis Abinader, que si sigan apretando la tuerca, se puede correr la rosca. Porque aquí pareciera que todo el mundo tiene derecho y reclamo y el pueblo sigue pagando gasolina más cara. Los sistemas de salud no es para pobres, en general hasta los hospitales, porque aquí estamos buscando ayuda para personas que no pueden pagar una cirugía. Y esto a mí me molesta, que uno tenga que estar tratando estos temas. Es un país social, democrático y de derecho que garantice el Estado la salud en igualdad para todos, con acceso. Entonces, yo creo que hablar y amenazar en estos tiempos, cuando aquí no se ha podido hacer más que aguantar los cajetazos como pueblo, no me da ni deseo, diría yo, de ayudar a tener una alternativa porque no la comprendo. Todo el mundo aquí está jalando para su lado, menos a favor del pueblo. Gracias, Francis. Y ella. Miren, los médicos pueden que tengan razón, pero cuando pagan, cuando tú pagas dos mil pesos de diferencia, ¿quién le ha dicho a un médico que el consultar puede costar más de dos mil pesos en un país pobre y tú pagando el seguro? Bueno, pero ya estudiaron. Bueno, pero... Hay gente que se ha pasado la vida entera estudiando. Sí, sí. Entonces, tú no estás pagando. Bueno, es gratuita en el sistema público. Sí, por ahí que debemos de ir todos. Y ahí es donde... Ahí, en el sistema público... Y están todos trabajando ahí mismo. Bueno, en el sistema público es donde el gobierno, el Estado debe garantizar la salud. No así en el sistema privado, independientemente de que deben auxiliarse en caso de emergencia por un asunto constitucional. Ahora bien, ellos pueden que tengan razón los médicos. Ahora es el momento. Ya estar en esta circunstancia amenazando con paralizar los servicios a las ARS, independientemente de si tienen la razón o no, no me parece algo justo. En un momento de pandemia mundial, en un momento donde la gente necesita tener acceso a la salud por la vía que sea, no me parece justo que los médicos utilicen en este momento, como tampoco me pareció justo, la protesta de los maestros de la UAS en plena pandemia, que manipularon, hicieron lo que quisieron y al fin y al cabo sacaron el beneficio que buscaban en medio de la pandemia. Yo creo que los médicos tienen que ser un poco más sensatos con relación a esto y esperar otro momento, por lo menos esperar a que ya la República Dominicana haya salido de esta situación en la que se encuentra. Vemos que lo de la vacuna está marchando muy bien en la República Dominicana, lo que posiblemente signifique que a fin de año, quizá a mediados del año, qué sé yo, agosto, septiembre, por ahí, ojalá en diciembre ya esté la mayoría o la totalidad de la población dominicana vacunada. Y entonces ya, como que de ahí en adelante, podemos comenzar a exigirle al gobierno y a exigirle al sistema otros derechos, pero como que ahora no. Es lo que yo pienso. No me parece lógico en este momento donde se impone primero el derecho a la salud a que usted le paralice, porque no es a la herencia, usted es a la persona, es al ciudadano que usted le está quitando el derecho al acceso a la salud. Por ejemplo, si usted me quita, yo estoy pagando un seguro y yo voy a un centro médico y me dice, no, no te podemos atender porque tú tienes seguro tal y seguro tal no me está pagando bien, pero bueno, resuelvan ustedes su problema, mientras tanto, a mí hay que atenderme y hay que resolver mi problema porque para eso estoy pagando. Derecho fundamental. Y segundo, además es un derecho fundamental. Naturalmente, ¿qué está siendo pago? Porque yo no puedo ir necesariamente a una clínica a decir, me tienen que atender, ¿verdad?, de manera gratuita porque para eso están en los hospitales, pero yo tengo un contrato, yo tengo un contrato con las ARS y la ARS y el médico y el médico también tiene que asegurarme la salud. De manera que me parece que independientemente de quién tenga la razón en esta discusión que tienen los médicos y los especialistas ahora con las ARS, me parece que no es el momento. Bien, mira, hay que analizarlo desde varios puntos de vista. Por ejemplo, hay carreras que tienen un componente social y la medicina es una. Hay otras que no lo tienen. La economía, por ejemplo, ningún economista está obligado a actuar dentro de su marco profesional pensando en la sociedad. Ningún comunicador, por ejemplo, el comunicador sí, porque el comunicador tiene un medio público en el cual vierte sus opiniones. Pero, por ejemplo, un economista, un mercadólogo, un publicista, eso no, pero un médico sí tiene una responsabilidad social. Y hace tiempo que la medicina perdió su esencia. Hace tiempo que la medicina es una profesión para que una gran mayoría de gente que sale de las universidades con un título de doctor en medicina se haga millonario. Y si no, yo le voy a poner el ejemplo más sencillo. Averigua en haber, averigua en haber ¿cómo es posible que un negocio de medicina que se funda hoy en 10 años tiene la manzana entera, han comprado la manzana entera y ese emporio, como dice Francis, es creado en 10, en 12, en 15 años. Eso no tiene lógica desde el punto de vista material y económico. Ningún negocio te va a producir a ti tanto dinero, tanto dinero que tú en 10 años tú constituya un emporio. En cambio, hay lugares de la misma calidad, de la misma categoría donde se hace lo mismo que usted ve que tienen 20 y 25 años y se han mantenido con su mismo local, quizás con un parqueo adicionado dos o tres años después, etcétera. Y usted nota ese progreso en uno y ese progreso lento y pausado en otro y usted dice, bueno, pero algo tiene que estar pasando. ¿Usted sabe qué está pasando? Que aquí no hay médico que te cobre. ¿Quién ha dicho, Francis, que un médico cobra 2 mil pesos por consulta? La consulta de un médico privado anda por 5 mil pesos, 4, 5. Un estudio pasa de 15 mil, de 10, de 12 mil pesos. O sea, la medicina privada, la medicina privada es un atentado a la sociedad a ese nivel. Eso no quiere decir que haya en la medicina médicos como por ejemplo el doctor Nene Sarante que te cobra 200 pesos por una consulta y es un médico que está en el clavo, por ejemplo. Y lo hay, el caso del doctor este de la capital que es un altruista, ¿cómo se llama? Un filórico. Sí, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Giminián. 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 Por ejemplo, ha puesto dos ejemplos en dos latitudes diferentes. El caso de Nene Sarante aquí en Macoriza y en La Libertad y el caso del doctor Giminián. Esos son casos aislados. La gran mayoría de los médicos, señores, salen y se cargan de cuarto. Y hay, mi madre, esos cirujanos plásticos que son artistas estéticos. Yo no critico eso. Cada quien cada quien cobra por su trabajo o lo que quiera. Ahora, el médico, el médico tiene una labor social. Independientemente de que su profesión sea para hacerse de cuarto y para hacerse rico, el médico tiene una labor social. Usted sabe lo que se hace en mi oficina año por año desde hace muchos años. En mi oficina se toman de dos a tres casos al año que no se cobran, dependiendo de la persona. Eso se llama porque incluso eso fue algo que impuso, ni siquiera estaba yo en la oficina, yo tenía casi 15 años fuera de mi oficina, pero eso lo impuso Rosagna cuando se quedó sola con mi oficina. O sea, usted va y ella nota que usted tiene muy escasos condiciones económicas para poder pagarle y ella dice no, yo te lo voy a hacer gratis. Pero lógicamente limitamos la cantidad de casos porque tampoco andamos arriba de los cuartos. No tiene que trabajar. Entonces, hay que entender eso. Yo pienso que no es solamente que no es el momento. Yo lo que pienso es que también lo que hay que llegar a hacer es un equilibrio entre las ARS que te cobran unos cuartos y que luego quieren pagarle caballar a los médicos porque ellos no dejan de tener razón. Oye esto, en términos del monto ellos no dejan de tener razón. Lo que hay que buscar es equilibrio. Lo que usted no le puede decir a esta sociedad en medio de esta pandemia. Mira, yo no voy a atender a nadie si las ARS no me pagan porque ¿qué le importa a las ARS esa vaina? Entonces, ahí es que está el problema. Ese nudo gordiano, ese entronque es lo que hay que buscarle la vuelta, es lo que hay que buscarle la forma porque tanto uno como otro se están enriqueciendo con la desgracia de la humanidad, con la desgracia del pobre, con la salud. Buenos días. Buenos días. Adelante. Le habla el doctor Anto Marchi. Hola doctor. Buenos días para todos, Francis. Buenos días. Buenos días, hermano. Yulian. Placer doctor. Fíjense, el problema de la seguridad social en este país es que está mal estructurada. Las ARS son grandes empresas comerciales y que están viviendo a costilla o están subsistiendo a costilla de la clase médica dominicana. Con respecto al comentario de las grandes clínicas que han crecido rápido, la seguridad social ha venido a beneficiar a los propietarios de clínicas y a los propietarios de laboratorios y centros diagnósticos. ¿Por qué? Porque hay un 95% de la población que posee un seguro médico acuden en masa a los centros de salud y han aumentado su volumen, han aumentado su crecimiento por el volumen de trabajo. Fíjate, Francis, me voy a dirigir personalmente a ti porque es tu comentario. Una ARS paga 300 pesos dominicanos por una consulta a un médico a nivel privado. De esos 300 pesos el médico recibe 260 pesos. Todas las especiales, todas las sociedades especializadas han autorizado un copago de 700 pesos que con los 260 pesos que te llega de la ARS sería un 960 pesos. Creo que es un precio justo por una consulta porque nosotros somos profesionales sacrificados, duramos 7 años estudiando en una universidad, duramos un año haciendo una pasantía en un campo quien sabe dónde y aparte de eso la especialidad te dura de 4 a 5 años y si tienes que hacer una subespecialidad salir del país eso te dura alrededor de 2 a 3 años o sea todo eso es sacrificio particularmente yo no trabajo en medicina privada tengo 4 años retirado solo estoy dedicado a trabajar en el hospital San Vicente de Paul a toda capacidad pero creo que el gran negocio de este país y que tienen que revisarlo son las ARS fíjate un ejemplo la plaza de la salud que es una de las instituciones de mayor nivel de salud de este país recibe del estado dominicano 600 a 800 millones de pesos al año y un pobre no puede ir ahí la población común y corriente no puede ir ahí porque no tiene seguro privado pero aparte de tener un seguro privado mi mamá doña Rosa que todos ustedes la conocen fui a hacerle un estudio nuclear cuando presenté la ARS me dijeron no págalo en efectivo y reclame el ARS me cobraron 42 mil pesos por un estudio nuclear del corazón es verdad y la ARS solamente me devolvió 7 mil pesos un robo entonces yo como médico como profesional de la salud creo que el estado dominicano el estado dominicano debe de enfocarse en hacer una revisión profunda de la ley de seguridad social en todos los sentidos una revisión muy profunda muy profunda de la ley de seguridad social para que pueda haber un equilibrio y una equidad en cuanto a lo que está sucediendo con el colegio médico dominicano en este momento estoy de acuerdo pero no es el momento debido al problema de pandemia y al problema que se está viviendo de salud a nivel mundial el comentario de Yerlian fue un comentario muy acertado pero yo creo que la clase médica dominicana en sentido general en sentido general debe de cambiar su calidad de vida ¿por qué? porque el estado dominicano anunció un 30% de aumento para el mes de julio para la clase médica pero ya eso fue absorbido por el costo de todos los productos medicamentos gasolina alimentos transporte escolaridad pero eso lo estamos sufriendo pero eso lo estamos sufriendo todos eso lo estamos sufriendo todos eso no es solamente los médicos porque yo soy parte del sistema y soy un ciudadano y soy un profesional también liberal ¿quién apoya a los abogados a que tengamos también mejoría de salario o mejoría de calidad de vida? ahora tú tienes toda la razón y aunque ha sido duro con el tema del reemborso que nosotros tenemos que pagar cuando vamos aún teniendo el seguro he entendido que anda por los 1400 a 1700 pesos en casos de médicos porque yo estoy claro que aquí la seguridad social hay que revisarla a estos años de existencia porque la ley 87 está transfiriendo pingües beneficios a los que han manejado como un negocio la salud y eso aquí es una realidad yo creo que ahora deben entender que el pueblo es el que está costeando todo eso la misma ARS es el pueblo no es el Estado solamente yo creo que comparativamente hablando no podríamos y que me excusan los demás profesionales yo soy profesional de un área pero francamente nosotros en sentido real no podríamos compararnos con un médico primero por lo que implica ser médico lo que un médico maneja un médico maneja la salud la vida de una persona por ejemplo en el caso del abogado lo que maneja normalmente es la libertad cuando más la libertad y los bienes fíjate tú que comparativamente no estamos hablando del mismo profesional y además un profesional del derecho por ejemplo estudia cuatro años y ya es profesional un médico no pero el que sigue haciendo la carrera hipogrado pero fíjate una cosa aquí hay abogados que ejercen y que solamente tienen grado que son licenciados y ya y que van y leen un libro yo no voy a regatear de que el médico claro que sí y mira a todos los médicos mi respeto y cariño ahora bien lo que tenemos es que ponernos de acuerdo porque el costo que nosotros estamos teniendo como pueblera es insostenible ¿cuánto gana un profesor de la UAS? casi 100 mil pesos al doctor se le olvidó 100 mil pesos al doctor se le olvidó no sé si se le olvidó el profesor que debieran atacar a que vayamos a revisar la ley claro al doctor se le olvidó el tema de los médicos negociantes de la medicina no sé si es profesor o se le pasó realmente no bueno porque él ya sabemos que está en salud en salud pública y en el hospital yo creo que se le olvidó tratar esa parte pero esa parte bueno señores la pregunta del día ¿está usted satisfecho con la cobertura que le ofrece su aseguradora de riesgo de salud ARS háganos el feedback 829 4